Bueno, acabo de configurar los controles con los botones del mouse No sé cómo me vaya a ir De hecho no me acuerdo ni cómo los puse Ok, corro 5 Ah, ya no tengo granada Aquí tengo granada que se besa Reload Ok Cutting down Ok Esta madre que era Reload R, no tengo R Es que sí, reload Ha, no te al pude ver ¿Cuál es mi melee? Ok Granada es este otro Ok Granada es este otro Ok 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 Usability 6 Hasta el 6 6 ml 7 es la granada No, 4 es la granada C block Tienes un block 8 C block No, no me hagas Joder, ataque Spring S block Joder, jump Spring, set binding Dot Spring Remove 7 5, 6, 7 Interact Unique 4 Super 8 T8 Otra vez No, 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 no. Gracias por ver el video.